¡Ey! ¿Por qué has tirado el papel? Que me acabe solo un papel Pero, ¿sabes que un solo papel puede acabar con el mundo? A mí que más le da Pero, ¿es tu responsabilidad cuidar de nuestro planeta? Pero señor, ¿solo es un papel? Sí, puede que solo sea un papel Pero, ¿creéis que todo el papel y su piedad lo tira una persona o en persona? ¿Presa? Ya que cada año se tiran más de 268 millones de toneladas de papel Además, gracias a nuestras emisiones de CO2 La Tierra cada vez se está calentando más y más La Tierra está en vuestras manos Si cada persona pusiese su grano de arena Haríamos un desierto de esperanza para el planeta Tú, ¿qué huella dejas?